¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Y qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar, estamos en el octubre Como estáis viendo, vamos a continuar, como he dicho con esta serie, con esta grandísima serie y episodio anterior, fue muy bueno fue muy bueno, ganamos los 4 partidos del episodio y... con goleadas, tío, goleamos al Napoles, goleamos al Sevilla, no goleamos al Toledo pero bueno, ganamos el partido y también ganamos al Eibar con ese 2-3 en el último partido, hoy, ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir con la Champions, vamos a seguir con la Liga y no sé si con la Copa también, ya veremos Oferta por Kiko Casillas y por Keylor Navas Ojo que esto es interesante, cuando acabó el episodio anterior lo que hice fue poner ofrecía clubes a estos dos jugadores que, la verdad es que tenían que salir del equipo, ¿no? Y veis que me han llegado ofertas vamos a ir subiendo poco a poco, ¿vale? veis que hay dos equipos interesados en Kiko Casillas dos también en Keylor así que vamos a ir subiendo poco a poco de momento veis que los dos clubes pujan pues seguimos subiendo con Keylor con Keylor el Benfica se ha retirado en 25, pero el valor de Keylor estáis viendo que es de 44 millones y medio, vamos a seguir subiéndolo a la Juve, que de momento es el único equipo que puja a ver, quiero sacar a Keylor y me gustaría alcanzar su valor pero, pero estoy viendo que voy a tener que bajar el precio no voy a poder venderlo tan caro Cristiano, 10 de valoración en la última jornada pues muy bien y que pasa aquí, Kiko Casillas siguen ofreciendo vale, si por Kiko Casillas siguen ofreciendo vamos ya con 6 y medio, ¿vale? que ya sería alcanzar el valor de Kiko Casillas y la Juve estáis viendo que me llega a ofrecer 34 millones 34 y medio, tío es que al final lo voy a tener que vender pues estáis viendo 10 millones prácticamente por debajo de su valor pero es que no me queda otra premium para Kano manager del mes, oye, pues muy bien oye, pues eso que me llevo si me aún no se lo llevo en septiembre ya me lo llevo en octubre muy bien, Borja Gastón, jugador del mes Borja Gastón en septiembre fue ahí pues vale aquí, ¿qué? 6 y medio, siguen pues venga, seguimos subiendo nosotros 7 millones y por Keylor suben a 34 y medio vamos a probar con 35 y si suben a 35, que seguramente se lo hagan lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí porque creo que ya hemos estirado demasiado partido contra el Nápoles en Champions, evidentemente el once titular lo veo bien veo que... veo que están para jugar así que es lo que van a hacer vamos al partido, venga, sin pensárnoslo ¿para qué? primer partido del episodio contra el Nápoles en la Champions vamos a ver qué tal pero ya les goleamos en... en su estadio ya les goleamos en su estadio 0-4 en el anterior episodio oye, espero ganar también a ver si lo conseguimos a ver si lo conseguimos de momento sin ocasiones corner saca traos gol gol de Benzema vale pues muy fácil muy fácil tío muy fácil nada más empezar 1-0 nos ponemos bien tío, bien bastante bien ojo el Nápoles que ataca ahora para de Gea, menos mal para de Gea, menos mal falta vale, falta decía ahí no se que de Bale creo que estaba hablando de una posible lesión que al final estáis viendo que no ha habido y ojo a la jugada esa del Nápoles eh tío crea un peligro un peligro grande el Nápoles eh de momento se frena de momento lo frenamos lo intentamos frenar fue el juego de Mertens seguimos 1-0 pero el Nápoles está llegando eh el Nápoles está llegando y puede marcar gol en cualquier momento sigamos sigamos, sigamos alguna ocasión más no? parece que va a acabar la primera parte y vamos a tener una más Sveil que ha pasado ahí falta dos de descuento y la va a pegar Cristiano y Scorner y Scorner que lo va a sacar cross y que parece que no ha acabado en nada en fin de la primera parte vamos con la segunda estamos ganando 1-0 el 1-0 hombre, mucha seguridad no da el 1-0 pero mejor ir ganando que ir empatando o perdiendo sigamos con la segunda la segunda parte en la que un segundo gol pues nos vendría muy bien eh nos vendría muy bien para tener ahí un poco de ventaja es Benzema es Benzema que marca su segundo gol el décimo de la temporada como habéis visto ahí pues ya está 2-0 gol de Benzema doblete de Benzema y otra victoria más en la Champions que nos viene muy bien porque ya sabéis que empatamos con el Celtic ese partido que que vaya partido y nos viene muy bien ahora ganar al al Nápoles el doble enfrentamiento que hemos tenido contra ellos cuidado que marca Mertens bueno bueno Mertens espérate Cristiano vamos a sacarlo vamos a poner a Marco Asensio y algún cambio más habría que hacer voy a quitar a Luka Modric vamos a sacar a Dani Ceballos y vamos a sacar a Dolberg Dolberg es de media punta ¿cómo puede funcionar eso? no tengo ni idea por eso vamos a probarlo o no mira vamos a dejarnos de tonterías y sacamos a aquí a a la bestia sacamos a Casimiro titular ya está ya está salen Casimiro, Ceballos y Asensio tres cambios ahí para reforzar un poco al equipo en este tramo final he cambiado a Cristiano eh cuidado que eso no lo hace cualquier entrenador Kroos que ha hecho ahí ha hecho falta Kroos y ojo el Nápoles ojo el Nápoles cuidado el Nápoles no ha acabado esto no ha acabado esto es Asensio 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 tío Asensio Marco Asensio joder marca el 3 a 1 y ya con esto ventaja de dos goles queda poco creo que podemos ganar creo que podemos ganar este partido vamos a ver que tal Smertens se tocan atrás no tienen prisa por atacar yo tampoco estamos ganando con dos goles y no nos hace falta marcar ninguno más para ganar este partido el 3 a 1 es bueno es muy bueno es muy bueno me gustaría saber cómo está la situación ahora mismo del grupo lo miraremos ahora gol de Marco Asensio segundo gol de Asensio ahí está Asensio que marca otro gol más madre mía tío cuánto ha salido tío ha salido menos de 20 minutos a jugar y ha hecho un doblete y nos ha dado la victoria bueno o ha reforzado la victoria lo que está claro es que con Casemiro ahí no han llegado ni se han acercado con Casemiro ahí vale el grupo lo tenemos aquí 3 victorias y un empate sacamos 5 puntos al Dortmund eh sacamos 5 puntos al Dortmund y nos queda un partido en casa contra el Celtic yo no digo nada y lo digo todo tenemos pie y medio en octavos y como líderes de hecho creo que ya con este partido estamos clasificados para octavos eh eso tendría que confirmarlo ahora pero yo creo que lo podemos ya dar por hecho ehmm el grupo G estamos ya clasificados porque el Nápoles tiene 3 puntos y el Celtic también estamos ya clasificados para octavos a 1 como primeros y es lo que intentaremos en la siguiente en la siguiente jornada aquí ya lo estoy viendo se clasifica para primera ronda de eliminación bien bien muy bien siguen ofreciendo por Kiko Casillas 7 millones vaya ya vamos con 8 a ver en el momento se cobra fuerza como un nuevo equipo de Navas de Keylor Navas no voy a pedir más vale no voy a pedir más la valoración de Keylor Navas ha bajado 43 millones estaba en 44 y medio antes y venga vamos a venderlo por 35 sé que lo estamos vendiendo barato pero hay que venderlo hay que venderlo y si no me sube la oferta pues es lo que hay pero llevamos ya mucho tiempo con Keylor en el equipo y yo creo que ya es momento de venderlo aquí si sigue empujando los dos equipos voy a seguir subiendo la oferta por Casillas yo no tengo ningún problema siguen subiendo pues nada seguimos subiendo 10 en cuanto hemos empezado en 4 millones hemos empezado con Kiko Casillas no tengo ni idea pero ya vamos por 10 por 10 y subiendo partido de liga vuelve la liga y quien vuelve quien vuelve o quien viene es el Levante es el Levante el que viene yo creo que venga los suplentes los suplentes pueden pueden hacerlo o podemos mezclar un poco los titulares realmente están bien pero venga vamos a dejar el once titular y vamos a hacer cambios vamos a hacer retoques vamos a sacar a Ceballos vamos a sacar a Teo por ejemplo vamos a sacar a Vallejo venga que salga Vallejo también y venga retoques son simplemente unos pequeños retoques que le vamos a hacer aquí a la plantilla que juegue quepa yo no tocaría mucho más ya si acaso podría salir Borja Borja podría salir incluso como titular por qué no puede tener puede tener sus minutos Borja en este partido vale pues hemos hecho unas pocas rotaciones si está bien no hemos sacado el equipo suplente al completo porque los titulares están bien no había necesidad de poner a los suplentes y bueno pues hemos hecho algunos retoques que algunos jugadores jóvenes tengan tengan más minutos además un partido que a priori es sencillo contra el Levante en casa es un partido donde se puede lucir y pueden ganarse más oportunidades así de claro han fallado ahí no ha rematado nadie pero sigue la jugada y acaba con el Levante despejando seguimos y no seguimos y volvemos a seguir y ahora es Mayoral Borjita Borja 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 Mayoral el que marca el primero ahí está tío sabía que hacía bien en ponerlo si es que sabía que hacía bien tío si es que Borja Borja es Borja sin más Borja es Borja ahora es Cristiano que falla en su ocasión esa que la puerta para el Levante pero bueno no pasa nada no pasa nada seguimos estamos ya ganando y ojo Levante ahora ojo Levante ahora la jugada se ha balado un parado tío son un peligro increíble y es corner ¿no? no es nada no es nada ha acabado la jugada pues mejor para nosotros estamos ganando 1-0 justito el resultado pero estamos ganando ¿no? que es lo importante ¿no? ganar el partido eso sí si marcamos un segundo gol mejor mejor que mejor está habiendo pocas ocasiones ¿eh? pocas ocasiones en este partido yo esperaba alguna que otra más pero no no lo estáis viendo vaya que no no está habiendo casi ninguna ¿no? pues nada pues si no hay ocasiones yo tampoco puedo hacer más yo no no puedo inventarme las ocasiones puedo hacer cambios para que intentar que el equipo funcione mejor pero poco más Isco no está ni se le espera ¿eh? Isco ni está ni se le espera tío no... no está funcionando Isco ¿eh? no está funcionando Isco Carvajal tampoco está muy fino bueno no tengo nadie para sacar no tengo nadie para sacar puedo sacar a Ramos puedo sacar a Ramos o incluso a... a Casemiro como central venga Casemiro que juegue de falso a central no sé cómo va a funcionar esto ¿eh? me lo estoy jugando con esto y el otro cambio va a ser Cristiano que no... tampoco está ni se le espera Dolberg en banda no sé cómo va a funcionar Dolberg en banda habrá que verlo habrá que verlo pero ahora mismo Borja es el 9 y va a seguir ahí de hecho podríamos hacer otra cosa podríamos jugar con dos puntas que tampoco... que pa... aquí el comentarista no ha dicho nada de que Kepa haya cantado pero vaya que le metamos un gol desde ahí hostia... que has hecho Kepa crack eh... gol desde 30 metros no sé ni quién ha sido Roger desde 30 metros dos tiros a puerta al levante lesión? como lesión? que no tengo más cambios no sé qué ha pasado es Vallejo Vallejo que la pone corner vamos a marcar el segundo joder tío el levante madre mía vamos allá tío Borja Borja claro que sí Borja mayoral claro que sí tío ahí salvando al equipo madre mía tío la que me han liado la que me han liado estos del levante con dos tiros a puerta de mierda desde 30 metros ha metido Roger pfff... yo no sé qué estaría haciendo Kepa para que le haya metido desde ahí en fin vamos a ver cómo acaba esto de momento ganando 2-1 roja directa al herma venga ya está ya está se acabó se acabó no o no se acabó Jason empujó a Valle he visto el balón dentro el balón estaba dentro tío el balón estaba dentro menos mal que ha sido falta que si no pues tenemos un problema bueno 2-1 victoria sufrida sufrida pero victoria contra el levante con una actuación estelar de Borja Mayoral Borja Mayoral un crack asistencias de Kroos y Gareth Bale la de Kroos en corre la de Bale en la jugada de ese primer gol en fin Borja... Borja rendido bien lo hemos puesto de titular ha hecho un doblete y hemos ganado el partido es que no se puede pedir más no se puede pedir más 10 millones siguen ofreciendo el Wolfsburgo ya se ha quedado 9 y medio a mi me da igual a que equipo se vaya la verdad a mi me da igual si el Wolfsburgo deja de ofrecer y el Southampton sigue ofreciendo pues paso de paso de estos ¿no? oferta final de Wolfsburgo 10.75 venga vamos a aceptársela porque Southampton no se yo si va a subir mucho más venga vamos a vamos a aceptarla pues bueno vamos a sacar casi 11 millones por Kiko Casilla no lo que perdemos por Keylor lo ganamos un poco con con Casilla ¿no? en fin Borja mayoral incluido en el equipo de la semana me parece normal me parece lo más normal del mundo y me dice Kiko que Isco quiere un nuevo contrato pues Isco no está ahora para pedir contratos ni para pedir nada se lo voy a renovar porque evidentemente es Isco es un buen jugador y espero que en algún momento recupere su nivel pero ahora mismo Isco no está para pedir nada 11 asistencias 5 goles de números no va mal pero sí que es verdad que llevan unos cuantos partidos desaparecido a ver si empieza a mejorar ahora o no no lo sé en fin renovamos a Isco y por aquí clasificación para el mundial me importa poco me importa poco porque no vamos a llevar ninguna selección para el mundial o sí no lo sé depende un poco de lo que vaya surgiendo no sé yo si si habrá alguna oportunidad de coger una selección para el mundial eso es cuestión de ir viéndolo aquí donde lo tenemos esto aquí no es aquí no buscar empleados no trabajos en trabajos vemos que hay algunos equipos por aquí y selecciones ahora mismo sí veis que hay algunas inseguras pero disponible no hay ninguna selección podríamos mirad está inseguro Francia eh oye esto es interesante te debería dar la opción de que te avisase te mandase una noticia si alguno de estos entrenadores limite o lo echa igualmente yo creo que saldrá aquí lo de las noticias tendremos que estar atentos y si vemos que una selección así una selección como Francia como Uruguay se queda libre pues nos vamos con ellos eh sabéis que podemos llevar al mismo tiempo un un club y una selección así que estaríamos con el Madrid pero además tendríamos una selección con la que poder participar en el mundial te muestra su potencial muy bien y en Newcastle ficha a Goku como un manager pues vale pues muy bien pues muy bien eh habrá que estar atento como digo a a eso pero también lo sigo si están inseguros en el puesto quiere decir que muy bien no les va y que puede que no jueguen al mundial y por eso están inseguros no lo sé no lo sé hay que ir viendo hay que ir viendo las selecciones como están y y si podemos coger alguna para el mundial no? si no pues nada pues ya surgirá algo en el futuro espero en fin sigamos avanzando y veamos que tal partido de liga contra el Leganés y después nos toca el Dortmund en la Champions ahora si va a jugar el once suplente porque quiero guardar a mis titulares para después y nada pues el once suplente pues pues que haga lo que pueda Nacho es el único que no está en el sitio de Nacho va a jugar Marcos Llorente que está aprendiendo la posición de central si no me equivoco efectivamente lleva tres semanas en el entrenamiento de posición de central vale pues que siga que siga con el entrenamiento en la posición de central y en algún momento pues podrá convertirse en uno de los centrales del equipo a Nacho lo quitamos de aquí y poco más un poco más la verdad partido contra el Leganés el once está preparado y no hay mucho más que ver lo que digo vaya vamos ya al partido Llorente tiene puesta la función no? ahora sí pues vamos al partido que para ser el capitán pues vale pues que para ser el capitán que sea que para el capitán Leganés Real Madrid vamos con nuestro once suplente y vamos a por la victoria a ver si la conseguimos el once suplente es interesante el jugador es muy interesante si no el once suplente Dolberg lo ha hecho muy bien cuando ha jugado Asensio pues yo creo que no hay que decir nada de él Ceballos igual le está costando un poco no lo estamos viendo tanto Lucas Vázquez tampoco la verdad es que los únicos que estamos viendo son Asensio y Dolberg pero el jugador es más interesante Lucas Vázquez acaba de marcar su primer gol es lo que decía Lucas Vázquez no estaba participando mucho y mira lo que pasa que marca gol pues voy a decir que no está participando mucho Ceballos a ver si marca un gol también pues no pues igual hay que marcarse el Leganés fuera de juego menos mal menos mal porque ya me estaba empezando yo a poner nervioso aquí había marcado el Leganés ha sido fuera de juego y veis que en tiros están ahí eh están ahí están ahí y pueden llegar a molestar descanso descanso pues sigamos tras el descanso el Barça está ganando el Villarreal nosotros que ahora mismo somos líderes somos líderes pero no sé yo qué ventaja tenemos no tiene que ser muy amplia ahora lo veremos color rojo Rubén Pérez a la calle pues Rubén Pérez a la calle pronto pronto se ha quedado el Leganés con uno menos ahora es cuando me marcan no, no, no ahora no es cuando me marcan ahora es cuando atacan y no conseguimos nada ha sido falta ha sido falta le va a poner Lucas Vázquez se ha tirado ha tirado y han hecho ahí una jugada no se ha marcado Lucas Vázquez su segundo gol en esta temporada y en este partido que no había marcado hasta ahora córner de nuevo casi marca el Leganés ahí vamos a preparar algún cambio cuando digo algún cambio quiero decir Borja Dolberg está reventadísimo tío ¿qué le pasa a los jugadores? pero es que se está antes Isco estaba también cansadísimo no sé qué les pasa a los jugadores la verdad Kovacic también veo que está bastante cansado pero prefiero prefiero que Kovacic esté cansado no voy a cansar a Kroos ni a Isco ni a nadie que esté Kovacic cansado que suplente porque ahora viene un partido importante contra el Dortmund es falta muy cerca del área no sé qué ha pasado hoy tío lo ha hecho muy mal yo creo que podría haberlo hecho mejor eh pero no ha faltado bastante cerquita podrían haber planteado una jugada mejor y una jugada que hubiese acabado en gol vamos a ver qué tal es Lucas Vázquez no sé qué ha pasado ahí no sé quién ha tirado ha sido el número 10 que no sé quién es pero ha fallado ha fallado esa ocasión minuto 93A esto está acabado es falta de Casemiro amarilla le vas a sacar una amarilla en el minuto 94 porque ya es el 94 le vas a sacar una amarilla en el minuto 94 tío a ver no me preocupa la amarilla realmente ya no es que no me preocupe es que me molesta me molesta que se la hayan sacado preocuparme no me preocupa si sanciona a Casemiro un partido pues lo sanciona y ahí está pero... me jode me jode porque me parece muy gratuito tío es prácticamente la última jugada del partido y le vas a sacar tarjeta no sé no entiendo Lucas Vázquez en el equipo de la semana lo he visto ahí y nosotros que vamos a venirnos a ver números de ceballos lleva dos goles una asistencia podría estar mejor podría mejorar en fin lo que vamos a ver va a ser el siguiente partido que es contra el Dortmund vamos a poner al equipazo vamos a poner al equipazo que bien no? pues bueno como ya llevamos más de 20 minutos ya puede ser el momento de acabar el episodio lo vamos a dejar por aquí vale? y en el siguiente episodio empezaremos con este partido contra Borussia Dortmund vale? menudo de cagada en fin, espero que os haya gustado este episodio vale? ya sabéis que si es así podéis dejar un like y... nos vemos en la próxima cracks adiós 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 adiós